Hola comunidad de PuntoBlend, les saluda a su amigo y compañero Francisco Santibáñez y en este momento les traigo a compartir una entrega más del curso Dando la Nota impartido por nuestro amigo Oscar alias Neve y pues sin más, adelante Neve, el público es todo tuyo Buenas Paco, buenas chicos, como ya ha comentado Paco, esta es la segunda entrega del curso que estamos haciendo sobre audio y música y bueno, en este caso vamos a trabajar un poco desde cero, como vamos a afrontar la creación de un tema musical como no tenía muy claro que programa utilizar del todo, para explicaroslo bien lo que voy a hacer es apoyarme en dos, voy a utilizar Fruity Loops Studio que es el programa que yo habitualmente utilizo y a la vez os voy a enseñar también con LMMS que es otro software open source que está muy bien y cubre casi todas las necesidades, lo que pasa que tampoco tengo tanta soltura con él entonces bueno, tocaremos ambos sistemas, os voy a explicar algunos conceptos en Fruity Loops y luego pues me dedicaré básicamente a afrontar un tema desde el LMMS para que veáis, pues bueno, por donde empiezo, como lo ataco, incluso sin conocer bien el software que es lo que os quiero enseñar un poco a atacarlo desde la manera práctica sin tenerle miedo solo por el hecho de, pues mira, yo es que no sé armonía o es que no sé solfeo, no sé bueno, pues tampoco hace falta saber, ya que al igual que hacemos imágenes, hacemos 3D o lo que sea a veces lo hacemos por intuición porque tenemos gustos o ya conocemos otros artistas u otras obras en este caso es igual, ya conocemos grupos, ya conocemos artistas de todo tipo, conocemos otra música entonces lo que vamos a hacer es tirar de recuerdo y vamos a intentar construir una canción de una manera lógica pero siendo libres, o sea, no teniendo nada pensado de antemano bueno, ya os enseñé en el otro vídeo unas cuantas canciones que había compuesto y tal de ejemplo bueno, una era la de Skype, era una canción usando solamente un trozo de Skype del tono de llamada bueno, pues a partir de ahí lavamos toda la canción, las armonías para que encajen y sonara y sonara pues como una canción partiendo de un sonido que en principio no tiene nada más que dos dos o tres tonos diferentes a ver, un segundito os voy a enseñar para los que no hayan oído el tema en el vídeo anterior os pongo un breve trozo así os hacéis una idea más o menos de los temas ya que bueno, una vez que uno está creando en el programa en realidad puedes hacer el tipo de canción que necesites, o sea, ya te digo que puedes hacer desde una canción electrónica para algo movidito, una intro para un canal de YouTube o algo más clásico y tal solo depende de los instrumentos que vayamos a utilizar bueno, os pongo un poco la versión de Skype que hice y hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo aquí tengo la otra parte donde aquí voy escribiendo la canción. Aquí voy poniendo todas las pistas con cada sonido para que se vayan sumando y luego me permitan automatizarlo con estas líneas que yo puedo manipular al igual que puedo hacer con los keyframes de animación en Blender. La canción cuando va evolucionando por aquí tiene una evolución en el sonido. Tiene por ejemplo... Entonces de esa manera puedo controlar prácticamente todo con las automatizaciones. De todas maneras ahora os lo explicaré de una manera más independiente para que lo veáis. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer una canción nueva, pongamos que empiezo con un proyecto de cero. Tenemos un proyecto básico y aquí en principio no tengo nada. Siempre te monta unos cuantos sonidos, por ejemplo. Tenemos el bombo, las palmadas típicas de electrónica, un charles y una caja. Bueno, pues con esto podríamos empezar a construir una base rítmica. Por ejemplo, si fuera electrónica, porque ahora mismo es lo que más a mano tenemos, pues pondríamos, por ejemplo, nuestro bombo. Y podríamos poner la caja en cada dos golpes, ¿no? Cada... vamos a pasando. Este sería el típico bombo a negra, es lo más tradicional. Y la caja en 2 y 4. De esta manera podríamos construir muchos otros ritmos, ¿no? Podríamos coger este aquí, llevárnoslo, duplicarlo y a partir de ahora tenemos otro patrón. ¿Por qué yo hago esto? Porque quiero enseñaros los patrones. Generalmente cuando tú vas a componer, ya sea aquí o en el MMS, vas a tener diferentes patrones que luego tú puedes editar. Esto yo ahora mismo puedo llevármelo y editarlo aquí como un ritmo, como hemos hecho en el otro, ¿no? Y lo tendría aquí, podría editarlo, moverlo igual. Lo puedo utilizar en otros sitios. Y lo mismo con un oscilador, con un sintetizador. Yo podría escribir ahí un hueco, entonces lo abro un piano roll y podría volver a escribir aquí lo que yo quisiera. Eso lo tenemos aquí. Por ejemplo, si tenemos este patrón y queremos cambiar en vez de que sea este patrón, pues vamos a hacerlo que sea a un solo golpe, ¿no? Cada dos negras. Aquí tienes cuantos diferentes instrumentos. Claro, aquí yo voy añadiendo, ¿ves? Aquí en este rack de canales lo que voy añadiendo son los instrumentos que voy a utilizar en todo el proyecto. Por un lado tengo los instrumentos y por otro lado tengo las pistas. ¿De qué me vale esto? Pues me vale, por ejemplo, yo aquí necesito añadir un sonido, ¿no? Bueno, vamos a añadir otro, vamos a poner el sitrus, por ejemplo. Bueno, pues yo aquí tengo sitrus. Yo aquí tengo un patrón que es el patrón 2. Si necesito escribir otro patrón, pues me voy al 3. Y ya está vacío, ¿ves? Aquí me ponen los patrones que tengo. Este es el primer ritmo que hemos hecho. Este sería el segundo. Y luego aquí pues podría escribir otra cosa. En vez de hacer un patrón rítmico aquí, lo que hago es abro el piano roll. Igual que en el MMS tenemos el editor de piano roll. Y aquí es donde voy a explicar, pues más o menos cómo funciona un piano. No sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero un piano básicamente lo que hace es agrupar octavos. Tenemos las octavas repetidas desde el C1, o sea, el C0, que es lo más bajo, sonido imperceptible apenas, hasta la tecla 88, ¿no? Hasta el C8, la última. Que es lo más agudo y en un piano es la que se suelen tener. Se suele tener 88 teclas. Claro, de esa manera podemos entender que cómo está distribuida la música a lo largo de prácticamente todo el rango audible. Desde, ya te digo, los subgraves o graves, todo esto de aquí. Hasta lo que prácticamente ya dejamos de ver por encima de esto, ¿no? La mayoría de la música la vamos a componer con el piano roll, como ya os digo, a no ser que sea rítmica y la hagamos con la caja de ritmos. Y a su vez, una vez que, cuando vamos a hacer la música en sí, se compone de melodías y de acordes, básicamente. Luego puedes tener diferentes arreglos, cánones, que son melodías que se repiten, se persigue una a otra, o tienes contrapuntos, o tienes, no sé, amalgamas, que son conjuntos de ritmos que en principio... Bueno, ahí ya me estoy metiendo en polifonías, no voy a complicarlo. Voy a mantener... Básicamente, podemos construir por un lado el ritmo, por otro lado los acordes, ¿no? La base sonora que nos va a dar el relleno, por otro lado las melodías, que puede hacer tanto una guitarra solista como un cantante, o un piano soleando, o cualquier otro instrumento, ¿no? Luego ya, dependiendo del estilo, es más común ver un órgano soleando sobre algo de blues o de jazz, y luego pues en otros estilos vas a ver otros tipos de sonidos. Ahí ya sí que no me voy a meter tampoco mucho, porque dentro de cada estilo están las modas, los estilos heredados, las corrientes en cada zona, en cada época, o sea, hay literalmente cientos de estilos por estudiar. Entonces, lo que podéis hacer es, según lo que hayáis oído vosotros, intentar experimentar en esa línea, intentar informaros de qué sonidos utilizan, los grupos que os gustan, o cómo se hace cierta técnica de sonido. Ok, y nada más ahí, la pregunta sería, o sea, ¿tú puedes hacer entonces ahí una orquesta, entre comillas? Sí, claro. O sea, ¿tienes todos los instrumentos de la orquesta para poder representar cualquier pieza musical, si es que sabes hacerlo? Sí, sí, claro, por supuesto. Yo, bueno, aquí, como no suelo hacer mucho de composición de orquesta, no tengo las librerías que se utilizan en grandes estudios. En grandes estudios puedes tener, puedes encontrar cosas un poco más evolucionadas. Ahora mismo lo que se suele utilizar mucho son librerías Contact. El formato Contact, o bueno, la plataforma Contact, ya que es un programa privativo, tiene la facilidad de que nos permite cargar librerías muy grandes y muy detalladas y controlarlas todas de la misma manera. Con lo cual, una vez que sabes utilizar más o menos una librería de un violín muy buena, pues luego puedes aprender a utilizar otra que haya para saxo y tal. Y es como el estándar que ahora mismo utiliza todo el mundo, ¿no? En Contact os puedo enseñar Project SAM, por ejemplo. Symphobia, por ejemplo. De estos hay varios plugins, ¿no? Pero más o menos para que veáis lo que puede hacer. Os pongo un poco por encima. Vamos a ver. Bueno, espérate. Busco en realidad una demo. Una demo solo. No, esto no es. Vale. La demo sale él. No pensaba enseñaros el Symphobia, pero bueno, es un ejemplo. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? Estos son librerías con las que se hacen todas las músicas de las películas, de las series y tal, que necesitan a veces una producción muy breve, muy rápida y ya no es como antaño, que tenían a lo mejor dos años para construir la banda sonora y literalmente toda la banda sonora, las pequeñas piezas sonoras en una persecución o todo eso. Antes tenían mucho más tiempo y mucho más equipo. Ahora ya intentan reducir los costes y ahora mismo tienes a un tío que en un estudio, en una semana te puede preparar todos los sonidos de todas las canciones que puede haber en una película. ¿Por qué? Porque ya tienes estas librerías que ya han grabado con orquestas muy buenas, con mucha calidad, preocupándose mucho por los detalles y trabajan el sonido para que tú nada más que tengas que construir la estructura sonora. O sea, tienes maneras de forzar a que el instrumento haga ciertos juegos sonoros. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues yo tengo aquí un sonido de, bueno, tengo un C5, un Do. Pues si yo, por ejemplo, quisiera que esto hiciera una transición suave hacia, por ejemplo, yo que sé, hasta Mi, pues yo podría coger, poner este modo. Con este modo lo que estamos haciendo es activar el Slide, ¿vale? El Slide va a hacer un suavizado durante toda la duración de esta nota hacia esa nota. Es decir, haría, haría, pasaría de esto. ¿Veis? Por ejemplo, ese es uno de los efectos que podemos conseguir con los manipuladores dentro de los sonidos MIDI. Y no solo eso, bueno, tenemos tanto paneo, podemos llevarlo hacia un lado y hacia otro. Podemos hacer que pase de un lado a otro. O podemos hacer Velocity, por ejemplo. Velocity es la... Esto se usa mucho en MIDI porque esto significa el ataque con el que vamos a apretar la tecla. Cuando tú utilizas un teclado que detecta la presión, un piano, cualquier piano de mediana alta calidad te va a detectar la presión. Esto te lo va pintando cada... Tú tienes aquí un montón de notas. Cada nota te la va a pintar con una presión según tú hayas presionado la tecla. Pero claro, esto se puede emular. Tú también puedes coger y dibujar esto para que tenga una similitud al dedo humano, al tacto humano, a cómo lo toca una persona. De esa manera podemos falsear las dinámicas y podemos orquestar cualquier cosa en base a librerías. Lo que yo he hecho para esta ocasión era prepararos un directorio compartido donde he subido todos los soundfonts que yo tenía de toda la vida. Y bueno, así en plan open source, que son gratuitos, que dan en las webs. Porque es un formato que ya no se utiliza mucho, ya que la calidad ya no es como un contact, es un poco menor. Pero que a la hora de hacer música, así en plan mezclar varias pistas, que no tengamos mucha atención sobre uno de los instrumentos, pues cuando están sumados funcionan bien, tienen buena calidad y nos puede parecer un trabajo bueno. Así que lo que he hecho es compartiros el enlace de G-Drive en el archivo. Si alguno no lo tiene, yo creo que sería guay, os lo paso por la comunidad y eso, para que puedan trabajar con las canciones, o sea, con los sonidos en las canciones. Lo que pasa es que ahora sí que lo voy a utilizar yo aquí para que lo veáis, lo que me estabas preguntando tú, con varios sonidos, ¿no? Así que para eso me voy a volver aquí al... A... A el MMS. Y os voy a enseñar un poco cómo construir cosas aquí en el MMS. Por ejemplo, aquí necesitaríamos lo primero, igual que en Fruity, que bueno, no os lo he explicado en Fruity, pero en Fruity, si quieres añadir el Citrus o cualquier otro instrumento, pues, tú añades, y aquí tienes una lista de los VSTIs. Los VSTIs son los instrumentos virtuales, que es uno de los estándares, hay varios, tienes RTA, RTS, perdón, RATAS, que se suele llamar comúnmente, tienes AU, tienes, en fin, otros sistemas dentro de VST, también tienes VST2, VST3, 64 bits, etc. Lo importante es que, bueno, mediante este sistema lo que tienes es un montón de instrumentos o sintetizadores que puedes añadir a tu tema. O sea, a partir de ahí, pues, puedes incluso añadir cosas como... Tú, por ejemplo, tienes... Perdón. Tienes aquí cualquiera de estos loops, son loops de batería. Vale, pues yo puedo coger este loop y trocearlo, ¿no? Puedo utilizar una herramienta como SliceX. Y de esa manera lo que consigues es separar un patrón rítmico, como una grabación en loop de una batería típica que se usan para bases de hip-hop y tal. Pues yo de esta manera lo tengo troceado. Así que podría reconstruir el ritmo que yo quisiera o incluso hacer diferentes fills o diferentes partes de relleno en cada corte o en cada break. No sé si se me entienden estos términos de... son términos musicales. Un break o un fill es cuando llegas al final de un compás o llegas antes de un puente o después de un puente. O sea, alguna parte que necesita acentuarse. Entonces, lo que haces es como distraer la mente y ¡pum! vuelves a entrar, ¿no? Esos son fills, son rellenos que generalmente son rítmicos, pero pueden ser también melódicos o pueden ser... Son con acordes o con cualquier otro efecto. La cuestión es que marquen una limpieza sonora, ¿no? Como que pasas a otra parte, estás cambiando de bloque. Con esta técnica, pues podríamos, por ejemplo, si tenemos este drum loop. De dance, así como sonido dance, bueno, pues podríamos cambiarlo en algo más, no sé, algo más hip hop o algo más, no sé, vamos a ver qué puede salir. Por ejemplo, pues hemos hecho así como... Bueno, me ha quedado un poco rumbatón. Pero bueno, o sea, podríamos generar lo que quisiéramos. Podríamos incluso separar... Podríamos construir lo que quisiéramos, ya os digo. No, tampoco quiero entrar en temas de qué ritmo hacer o cómo hacerlo, porque podemos hacer cualquier ritmo. O sea, si no sabéis cómo es algún ritmo, solamente tenéis que venir aquí, por ejemplo, y si queréis decir cómo es el ritmo de rock, ¿no? Pues, patrón rítmico, rock. Pues te va a salir tú un pas, tú un pas, ¿no? Es el típico... Es tú un pas, tú un tu pas. Este es el típico de rock. Uno de los típicos. Hay varios. Estos se estudian. Cuando vas a estudiar, pues sí, ya te pones rock. Tipos de rock. Velocidades. Estilos. Recursos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sepáis cómo se escribe. Que sepáis que tenéis todas estas herramientas para poder construir el ritmo como queráis. Porque ya digo que puedes hacer lo que sea, cualquier tipo de sonido. Estábamos con los soundfonts. No me quiero distraer. Lo que quería era enseñaros aquí, por ejemplo, para añadir sonidos soundfont, que es lo que vamos a usar. Para los ESF2. ESF2, aquí. Añadimos... Bueno, os explico que aquí en la izquierda, en el MMS, tenemos el panel para añadir los instrumentos. Pero bueno, si lo ponéis en castellano, lo podéis ver que pone arrastrar un instrumento, al editar de canción, etc. Y el editor de canción, pues es aquí. Que en este caso es igual que esto. Es la parte donde vamos a ir añadiendo los instrumentos para utilizar en las pistas. He perdido una ventana. Aquí. Vale. Pues ahora que tenemos el soundfont player cargado, a partir de aquí... Esto sería como nuestro contact, pero para soundfont. Así que aquí podríamos ir cargando los archivos. Que los tengo en el RAID, a ver si no tarda mucho. A veces le cuesta un poco despertar los discos. Bueno, como ya os digo, aquí no son muchos, son como 5 GB o así de archivos. Lo que pasa es que hay bastantes sonidos. Entonces, a la hora de buscar va a ser un poco más tedioso. Entonces, aquí sí es un poco recomendable. O sea, sí recomiendas que sepan un poco de música. Que tengan algunos... Tienen que tener... No que tengan conocimientos musicales. Pero sí que tengan idea de cómo es la música. O sea, si te gusta la música, conoces bien lo que es un puente, aunque no sepas que se llama puente. O sea, conoces un estribillo. El estribillo, sí, porque es más común. Una estrofa, un estribillo, una intro, un final... A base de ese tipo de elementos es como vas a construir la canción. Son pocos. El tema es el estilo musical. Y ahí es donde entra lo que tú has escuchado antes. Entonces, si tú has escuchado mucho... No sé qué decirte... Mucho rock sinfónico, pues te van a salir ese tipo de melodías. Te van a abrir a la cabeza ese tipo de recursos, ese tipo de breaks. Entonces vas a querer tener el sonido de guitarra, pero así muy tal. O vas a querer tener un sonido de batería muy gordo, con una reverb especial. Eso lo vas a ir trabajando con el tiempo y conociendo los instrumentos que utilizas. No solamente cómo hacer el sonido. Por eso tampoco me he querido ceñir mucho a los sonidos que yo suelo utilizar. Porque claro, eso es lo fácil, ¿no? Lo fácil es llegar a mi entorno de siempre y hacer la canción y decir, mira, sí lo hago. Y vais a decir, vale, pero yo no tengo todo eso. Por eso quiero probar a hacer una canción de cero en el MMS y con sonidos que hace años que no utilizo y muchos otros nuevos que nos han pasado los compañeros por la comunidad. Y por ejemplo, mira, para este caso, aquí tengo separados, esto es lo que vais a encontrar. Tengo separados, por ejemplo, para viento en madera, viento, sonidos vintage, synth, sintetizadores, synthwave, strings para cuerdas, sonidos de efecto, en fin, pianos, percusión, etc. A la hora de construir una canción, depende de la canción que vaya a hacer también. Porque si es algo orquestal, por lo general, en principio no suelo empezar con la percusión. Si es algo más pop o algo más rock o algo más, generalmente, electrónico, si estoy haciéndolo con un ordenador, suele ser electrónico, elijo primero el ritmo. Primero decido qué tipo de ritmo voy a hacer y en base a eso voy construyendo un bajo y una melodía. Sobre todo la melodía. La melodía es lo que me va a dar todo el tema, ¿no? Una vez que tú tienes la melodía, que, bueno, no sé si es necesario para todos, pero seguramente a que alguno no conozca más o menos la diferencia entre melodía y armonía, se entiende, ¿no? Lo que es. Paco. Bueno, no sé. Pues yo muy básico, pues lo entiendo, ¿eh? O sea, la melodía entiendo que es así como que el ritmo que es relacionado a esa parte y armonía, digo, no lo tengo muy bien definido el término. Mira, te lo voy a explicar y se lo explico ya a todos los que nos estén viendo. A ver con qué lo puedo hacer. Con piano. Con piano va a ser lo más fácil para explicar. Si, por ejemplo, yo tengo aquí este piano, ¿no? Muy bien. Pues ahora voy a querer escribir... Voy a borrar esto de aquí. Y voy a editar aquí el piano. Entonces, una melodía sería algo como lineal, una sola línea de notas en secuencia. Me explico, por ejemplo, una flauta. Una flauta es un instrumento melódico, porque solo puede hacer una nota a la vez. Tendría que recorrer las notas... Tendría que hacer todo el recorrido. Muy bien. Pero si tú quieres hacer acordes, entonces la armonía ya se compone... O sea, perdón. Si quieres hacer una armonía, la armonía se compone de acordes. Ahí ya vas a tener dos o más notas involucradas en el acorde, ¿no? Por ejemplo... No sé, ¿no? Eso. ¿Ves? Por ejemplo, esto ya tendríamos un acorde. Esto ya sería algo armónico. ¿Podríamos hacer melodías en base a armonías? Sí. Porque estamos haciendo patrones rítmicos. Pero no deja de ser una melodía que has desarrollado, ¿sabes? Si yo primero construyo la melodía que quiero hacer, por ejemplo, voy a hacer algo un poquito más elaborado. A ver, dejadme un segundito que... Por ejemplo, ya tendríamos esto, ¿no? Esto sería una melodía. Bueno, pues ahí tendríamos una melodía. Si ahora quisiéramos hacer lo que son la armonía para esto, tendríamos que construir unos acordes para cada nota. Para que no se queden colgando. Ahí ya podríamos pensar... Pues si sabemos algo, si estamos pensando en armonía, pues podríamos decir... A esta quiero darle una cuarta. Vale. Pues sería F3, ¿no? Pues F3... Perdón, bueno, sería... No sé si sabes cómo va la notación, pero en la notación americana creo que es... Es para Do, Re, Mi, Fa, Sol, Asi, Do... O sea, para Do, Re, Mi, Fa, Sol, Asi... Utilizan C, D, E, F, G, A, B. Es una notación, no me acuerdo de dónde viene. Pero ellos utilizan eso y nosotros utilizamos el método italiano, el de la ópera. Es Do, Re, Mi, Fa, Sol, Asi. Así que depende del programa con el que estés, te encontrarás unas notas u otras. Generalmente te la vas a encontrar como en la notación americana, que es la estándar. Incluso para aprender música y tal. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear la cuarta aquí, pero lo que vamos a hacer es invertirla para que no se quede aquí. La vamos a llevar aquí. Entonces ya tendríamos un acorde. Si ahora hacemos lo mismo con la siguiente, se nos quedaría esto. Entonces, nada más como para recalcar, la melodía es el conjunto de notas que generan una música, un sonido agradable, ¿no? Sí, bueno, a ver, está... A ver, una canción puede tener melodía, puede tener armonía y puede tener ritmo. Y las tres cosas a la vez, o algunas de ellas solo. Generalmente siempre va a tener ritmo, a ver, quiero decir. Pero puede ser un piano tocando en tempo rubato. Entonces vas a tener... No va a seguir un patrón... Va a seguir un patrón rítmico, pero no un tempo fijo. Sino que va a variar la interpretación. Va a depender del solista que esté tocando. En música clásica. En la música contemporánea que solemos oír todos los días, tiene un patrón sonoro fijo. O casi fijo, es raro que cambie. Y siempre tiene un tempo fijo. Que siempre va a estar fijado. O sea, por ejemplo, aquí en esta canción es 140 ppm, ¿no? Son 140 golpes por minuto. Yo aquí podría bajarlo, podría subirlo, podría utilizar lo que yo quisiera. Generalmente en la música dance, por ejemplo, son 126, 127, incluso 130. Porque se estima que es la velocidad del corazón cuando está activo bailando de pie. Entonces esa es la velocidad que sincroniza mejor con el cuerpo sin fatigarlo. O sin aburrirlo. Porque luego hay otros estilos que obviamente piden más eso. El Dapp, por ejemplo. Muchas veces que hay sesiones de Dapp y van a 90, van a 80 veces. A 95 como mucho. Luego tienes otras cosas como el Dram and Bass o el Greencore. O estilos muy rápidos. Te pueden llegar a los 160, 180, incluso 200 algunos temas. Eso es una burrada. Eso es muchísimo. Pero bueno, depende de cada estilo. Como ya te digo, necesitarás ajustar esto. También es útil esto porque a la hora de hacer nosotros el tema. Por ejemplo, si queremos saber el tiempo que está sonando aquí. Necesitamos un metrónomo. Tenemos que activar el metrónomo para poder escuchar el tiempo que hemos puesto. De esta manera tenemos un clic que nos va dando el tono. El acento en el golpe 1. Y luego el 3. Haciendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues de esta manera es como vamos a... El metrónomo es el dispositivo para medir el tiempo, ¿no? Para... Sí, bueno, para escucharlo. Para medir el tiempo, sí. Para poder tener una notificación cuando tú estás tocando instrumentos. Igual. Cuando se estudia, normalmente se estudia con un metrónomo. Para interiorizar el ritmo. ¿Sabes? Para no solamente tener una idea de lo que puede ser tocarlo ajustado, sino interiorizar el sonido clavado. Lo general es que cuando estás tocando instrumentos no gastas la misma energía en un punto y en otro. Eso hace que tu adrenalina en el directo cambie mucho. Entonces hay partes en las que te aceleras y partes en las que te frenas. Y cuando estás tocando en directo eso no se nota tanto. O sea, eso no te das cuenta tú, pero el resto de la gente lo nota mucho más. Entonces, bueno, aquí no tenemos ese problema. Aquí lo único que tenemos que hacer es simular que está tocando una persona. No vamos a necesitar desplazar los tiempos, pero yo sí que a veces... Por ejemplo, cuando estoy tocando... Cuando estoy componiendo aquí una línea, pues lo que voy a hacer es con la tecla Alt. En este caso, en todos los programas aquí también se puede hacer. Lo pueda desplazar un poquito antes, un poquito después. De esa manera le va a dar naturalidad. Igual con el Velocity que estábamos hablando antes. Es la velocidad con la que aprieta la tecla, ¿no? Y nos daría una naturalidad un poco más... Cuando tenemos todo escrito y le hemos automatizado un poco todo, pues vas a sentir que hay alguien tocándolo, aunque esté escrito. Aquí hemos añadido un piano. Al final esta melodía no me ha gustado mucho. Voy a intentar escribir algo un poquito más... Entonces, tu teoría es que cualquiera que le guste la música la podría representar. ¿Conocer algún software de este tipo? Sí, con el MMS es lo que os estoy comentando. Aquí en realidad, como puedes ir añadiendo todas las pistas, tienes aquí el de la batería para poder hacer los bombos, por ejemplo. Pues tendríamos, por un lado la rítmica, por otro lado los instrumentos. Y en los instrumentos sí que tendríamos melodías y armonías. Una vez que tendríamos nuestra armonía, nuestra melodía... A ver... Vale... No estoy muy inspirado porque... Vamos a ver... No estoy muy inspirado. No estoy muy inspirado. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues entonces hay que ponerse a jugar con los pianitos de juguete para... Sí, claro, claro, es que es lo que te estaba comentando, que realmente este proceso es en el que más te puedes tirar porque vas probando, vas experimentando, o sea, puedes ir a lo que ya conoces y dices, mira, pues ya sí, hago esta escala, hago este tal, o puedes estar probando, yo como generalmente pruebo, no me preocupo mucho por interiorizar las técnicas, o sea, la teoría musical, ya te digo, voy probando, voy jugando, y cuando tengo algo que me suena bien en el oído, entonces ya sigo construyendo, entonces ya digo, ah, vale, pues esto me puede funcionar para este estilo, para esto que estoy haciendo, y en base a eso pues voy eligiendo otros instrumentos, aquí he elegido un piano, pero tenemos literalmente miles de instrumentos podemos añadir, ya, por ejemplo... Bueno, aquí es más fácil que un piano de juguete porque aquí puedes ver exactamente cuál tecla pusiste en un segundo antes, ¿no? En el piano si no te acuerdas cuál pusiste. Exacto. Tienes que tratar de recordar a ver si suena igual o cosas así. En cambio aquí sí le puedes decir cuánta presión, le puedes decir exactamente qué nota es, ¿no? Y qué momento. Exacto, eso es. Exactamente, pues, aquí mira, por ejemplo, vamos a cargar un banco de orquesta. Vamos a ver. Vale, por ejemplo, voy a borrar esto otra vez porque... A ver, por ejemplo, voy a poner esto. Mira, por ejemplo, aquí en este banco de sonido tenemos varios sonidos, entonces, o sea, varios parches, o sea, entonces yo puedo cambiar el sonido. Creo que sí. Un segundito, que lo investigue por aquí. Ah, vale, tiene la tuerquecita, vale. Bueno, pues mira, en este banco trae varios sonidos. Trae una celesta, trae un glockenspiel, trae unos vives, unos tubular bells, una guitarra, etc. Entonces puedo utilizar la celesta, por ejemplo, y con esto construir una melodía sencilla. No sé, me salen melodías, pero ahora mismo me están saliendo melodías un poco estrambóticas, pero bueno, es para que os hagáis una idea, ¿sabes? Por ejemplo, si tuviéramos esto aquí, pues podríamos coger, como este ya lo tenemos cargado y tiene varios sonidos, podemos reutilizarlo clonando la pista. Y aquí solo tendríamos que elegir, ¿qué podemos elegir? Strings. Bueno, otra cosa, a ver. Este es muy parecido. Bueno, aquí tendríamos una guitarra. Aquí en el general. Bueno, de esta manera tendríamos una melodía rítmica y ya podríamos construir más cosas. Por ejemplo, a ver si puedo cargar otro sonido, porque este no estaba muy allá. que tenga más relleno. Vale, a ver. Vamos a cargar unas strings, por ejemplo. El LMS es el que dices que es open source. Sí, este es el que podéis descargar desde ya, desde la página, el gratuito. Además ha salido hace poco la versión 1.2.0, la versión final, porque llevan con la release candidate un tiempo y ya por fin ha salido la última. Y bueno, va bastante bien. Me siento un poco como pez fuera del agua, pero yo que sé, os invito para que veáis que no pasa nada. Yo ahora mismo estoy un poco perdido con todo, pero quiero que veáis cómo se hace. Vale. A ver. Me he ido de tono. Me he ido de tono. ¿A qué te refieres con irte de tono? Pues que las marimbas estas que he utilizado aquí están de túnel, están fuera de la nota exacta. Ahora, el problema de eso es que cuando tú los añades con otros instrumentos que sí que están en nota, como este, ese y este, deberían ser... Ah, bueno, si son... Sí, sí que están en nota, sí. Vale. Es que no suena en nota. Es que no suena en nota. Es que no suena en nota. A ver. Una vez que ya tenemos armada... Tenemos las pistas aquí, podemos ir añadiendolos a la mezcladora, que es el mixer, ¿no? Que esto es otra de las partes del interface que son básicas y que también os vais a encontrar aquí. Aquí tenéis el mixer, igual, donde podéis añadir efectos. Vale. A cada pista podéis meterle efectos de reverb, efectos de delay, efectos de compresión, lo que os estuve explicando la otra vez. Podéis hacerlo aquí también. Aquí lo que pasa es que cambia un poco. Aquí podemos hacerlo tanto por instrumento, por cada uno de estos instrumentos, podemos cargarle un efecto para este instrumento solo. O bien, podemos enviar varios instrumentos a una pista. Por ejemplo, yo aquí me armo una pista, me pongo instrumento, cuerdas, por ejemplo, ¿no? Cuerdas. Pues, ahora lo único que tengo que hacer aquí es, si esta es la pista 1, aquí en fx lo mandaría a la pista 1. Y aquí, con los demás, igual. Este me lo lleva a la pista 1, a la pista 1 y a la pista 1. De esa manera tendría todo en la pista, en el mezclador, aquí en la 1. También me lo puedo llevar todo... Perdón. También me lo puedo llevar todo a cada uno a su pista, para luego posteriormente añadir efectos por separado. Eso tendría más sentido en Fruity, porque aquí no puedes añadir efectos en el instrumento. Aquí te permite hacer ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, eh... A ver, ¿qué os puedo enseñar? A ver, por ejemplo, si estamos aquí... Tenemos este instrumento y lo ponemos... Tenemos aquí para hacer polifonías, para controlar la polifonía, para hacer un arpegiador... Que aquí no se va a apreciar... No sé si añadimos dos... Cuatro. Aquí. De esa manera tendríamos un arpegiador automático, ¿no? Podríamos ir cambiando... Y podríamos ir componiendo la canción de una manera más fácil. Tenemos herramientas que nos facilitan la producción. ¿Qué era lo que se estaba comentando aquí? Bueno, las pistas de mezcla. Una vez que tenemos todas las pistas aquí dirigidas a una pista... Perdón, todos los instrumentos dirigidos a una pista... Al estar ya todos en el uno, ya podremos aquí añadir efectos. Aquí, por ejemplo, vamos a añadir una reverra. Por ejemplo... No, esta no. Esta no. Vamos a utilizar... Vamos a poner otra reverra un poquito. Vale, bueno. Esta, por ejemplo. Eh... Bueno, espera. Lo voy a enseñar... Aquí un poco porque aquí se va a ver mejor. El interface es más grande. Vale, por ejemplo. Aquí nos lo llevamos a un mezclador. Entonces, una vez que ya tenemos esto en el mezclador... Aquí sí que podemos añadir efectos... Delay. Lo voy a añadir con... Con el charles mejor. O con el clap. Con el clap se va a ver mejor. Con el clap añadimos aquí un... Una... Una reverb. Y... Eh... Vais a ver la... Yo con esto puedo ir jugando. Esto es la mezcla que le meto a la reverberación seca. ¿No? Esto es la mezcla que nos viene del instrumento. Y esto es lo que vamos a entregar al sonido de toda la canción. Eh... Del mojado, digamos. Esto es lo que... Eh... La parte de la reverberación. Que no es el sonido seco. Que no es el sonido original. Así podemos mezclar una y otra. Y las reflexiones que hace... Eh... El escenario. Simulado. Para poder... Eh... Pues crear una cosa más... Eh... Más realista. Aunque recordemos que había varias tipos de reverberación. Estaba la reverberación normal y la convolutiva. Con esta... Bueno, como veis... Eh... Es que tenemos... Tenemos la cantidad de... De... Decay que tenemos... Que vamos a meter. Lo que tarda en apagarse el sonido. El multiplicador de los bajos de la reverberación. Para que suene más gordo. Que suene... Sin estorbar a las otras frecuencias. Esto es... Eh... Hasta que punto va a rebotar el sonido. Hasta... Hasta que altura de... De... Frecuencia. Recordemos que si... Tenemos aquí el ecualizador. Aquí... Vamos a trabajar desde los 20 hercios. Hasta los... En teoría... Bueno, 20.000. Pero aquí te pone 10. Pero bueno, sean 10. 18K. Eh... 18.000. Eh... Y eso... Es más... Ya es el tope del espectro auditivo. Pero... Cuando nosotros estamos en la reverberación. A veces queremos recortar el... 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 Queremos que el... El pico de... De los hercios que vayamos a rebotar. Estén en un sitio o en otro, ¿no? Pues aquí en este caso. Eh... Podríamos manejarlo. Aquí en... Cuando nosotros modificamos esto. Se nos modifica aquí arriba. O sea... Nos muestra ahí arriba los valores. Si lo veis. ¿Ves? Cross. Aquí es donde se cruza el... 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 El agudo y grave. Y aquí tendríamos el recorte para... El paso alto. Y el paso... Y el paso... Y el paso bajo. Igual para... Para recortar los graves. O recortar los agudos. Y... De esta manera podemos ir construyendo las capas. Porque mirad. Eh... Si aquí tenemos... Eh... Por ejemplo, tenemos las cuerdas ya en una capa. Ya tendríamos... Ya podríamos ir metiéndole aquí reverberación. Eso es con el efecto. Y esto es sin efecto. Veis que suena seco. Que no suena empastado. Oyes... Que no tiene mucha calidad el sonido. Pero en cuanto lo empastas con... Con... Con una reverberación. Eh... El sonido automáticamente se va a... Mezclar mucho más. Entonces de ese modo podemos ir añadiendo... Pues otros tipos de sonidos. Eh... Como ya os dije antes... Normalmente empiezo con... Con... Un bombo, ¿no? Voy a empezar con un bombo. Y... A partir de ahí... Pues luego ya voy construyendo... El resto de... El resto de patrones. Eh... Por ejemplo... Eh... A ver... Por ejemplo... Eh... A ver... A ver... Hacemos esto... Ponemos aquí otro patrón... Voy a añadir otro sonido... Que sea un poquito más... Que sea un poquito más... Que podemos hacer ahora... Que podemos hacer ahora... Para seguir... Para seguir... Por ejemplo... Os voy a enseñar... Las percusiones, ¿no? En son fondo... Vamos... Otras... Que no es tanto melodía... Sino es más patrón rítmico... Que podemos hacer... Y como las vamos a utilizar... Eh... Cuando trabajamos... A ver... Percusión... Vamos a ver... Que podemos utilizar... Panderetas, ¿no? Unas panderetas... Pues... Haríamos aquí... Nuestra... Nuestro patrón... Aquí... En vez de hacerlos en... Como se hacen en Fruity... Que tenemos esta parte... Para... Crear... Y... Y... Modificar los patrones... Eh... Aquí no... Aquí se hace como se hacía antiguamente... En Fruity... Eh... Que vas escribiendo los patrones... Sobre el... El... Timeline... Y... En base a eso... Pues... 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 Aquí tenemos las panderetas... Veis que... El... El teclado está dividido en varios sonidos... Como son Sound Fonts... Puedes mapear desde... Esta tecla hasta esta... Con un sonido... Y luego ir cambiándolos... A ver... Por ejemplo... Vamos a ver... Por ejemplo... Vamos a ver... Tres... 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 se me está derritiendo la cabeza es que aquí hace mucho calor ahora mismo con los cascos y eso ah bueno, yo pensé que era de pechar literalmente se me está derritiendo la cabeza me están sudando las orejas y todo a ver si soy capaz de hacer algo coherente porque es que lo siento chicos pero ahora mismo no estoy nada inspirado pero os tengo que ofrecer el curso entonces vamos a intentar hacer algo lo importante es darles la guía ya que ellos empiecen a experimentar y a jugarle claro pero realmente esto tendría que a ver si me sé explicar no puedo generar todos los ejemplos para todo lo que voy diciendo y a la vez no puedo hacer las cosas mientras las voy explicando entonces a veces me quedo callado a veces las explico y no las muestro es por eso sabes que a veces es un poco más complejo tú tranquilo, no pasa nada la idea es, ahora sí que conozcan la herramienta sí, claro que bueno ya veis que en realidad es pegarte aquí con las notas y tal, luego una vez que vas creando todas las capas por ejemplo, malet aquí tienes otro que es tienes también varios sonidos una marimba, vibráfono etcétera igual con esto pues igual que estamos haciendo con las onphones podemos utilizarlos, todos estos sonidos que ya vienen por defecto la gracia de los onphones es que tienes cientos tienes casi de todos los instrumentos lo que no es tan útil es que es complicado a veces seleccionar un instrumento que te puede servir sobre todo cuando tenemos tantos en una colección entonces generalmente cuando ya vayáis haciendo un tipo de música iréis apartando algunos sonidos que ya os suenan bien que os funcionan bien que los conocéis que os gustan y de esa manera podéis hacer vuestra propia galería de sonidos ir a lo loco a lo tonto a lo loco te puede salir muy bien puedes tener suerte das con un par de sonidos que son que funcionan y se te hace al oído y entonces a partir de ahí se te ocurren más ideas pero hay veces que te puedes poner a probar otros sonidos y no encuentras nada que te diga no te transmite nada porque tienes que ser crítico también con lo que estás escribiendo yo ahora mismo pues estoy escribiendo esto y no estoy teniendo ahí muchas ideas porque tampoco quería preparar nada para eso había hecho ya las otras canciones otras sí que las preparé que bueno no sé si quieres os enseño ejemplos de la de Skype por ejemplo sí, sí, claro que ya tienen hecho ya hice trozos y las cosas mira por ejemplo aquí a ver que tenemos por ejemplo aquí tenemos la batería que utilizo en una de las partes pues esto va al canal porque no me aparece ahí el lanzador del canal que cachondos bueno es este FCP o sea FPC en la pista 8 entonces aquí tengo todos estos efectos asignándole a la batería de esa manera la empasto con la idea que yo tengo que quiero meter en este caso de serie ya viene bien ya viene potente pero aún así yo quería bueno aparte que tenía por aquí un Bushside pero aparte yo quería hacerlo un poquito más grande entonces le meto una pequeña reverb que es muy poquito o sea moja muy poquito como veis aquí de esa manera le va a dar un poco de cámara le va a situar como un espacio pero no no va a saturar demasiado de reverberación o sea solo lo necesario luego le voy añadiendo diferentes cosas por ejemplo el filtro esto lo que hace es meter un flanger sobre la batería un flanger es cuando manipulamos una onda de tal manera que nos va a recortar en ciertas frecuencias el sonido pero lo va a hacer de una manera que es modulante va cambiando todo el rato estamos hartos de oírlo en miles de canciones de tecno y de electrónica y tal es el efecto este que va como evolucionando todo el rato va cambiando el sonido de un lado a otro va cruzando dos fases sería a ver si lo estás escuchando ahora mismo vale esto me sirve porque lo que hago es crear como una especie de desorientación no lo utilizo como patrón rítmico sino como algo que te crea un ambiente para que no se quede clavado en una frecuencia cuando lo mezcle con el resto de cosas de esta manera bueno es uno de tantos recursos que podemos utilizar por ejemplo no solamente ese tipo de efectos también tenemos efectos creativos tenemos efectos por ejemplo que podemos utilizar como voy a ponerlo aquí mismo tenemos este The Blue Glitch 1.3 este es gratuito también para bajar lo podéis descargar con este lo que podemos hacer es meter un montón de funciones recortes y tal para electrónica sobre todo que bueno yo es que generalmente cuando produzco produzco electrónica por eso os estoy explicando este tipo de cosas en realidad para cine me gustaría en próximos capítulos abordar la creación de la canción digamos de 0-0 o sea lo que es el timelapse más enfocado a crear en lugar de explicaros el entorno y a todo esto pues en realidad son varias cosas que si no las conoces de antes si tienes el timeline pero luego tienes esto aquí que puede ser parecido a las capas pero no son capas son instrumentos que vamos a utilizar bueno vamos a ver el efecto lo que haría por ejemplo esto sería normal y ahora con este puesto por ejemplo ahora mismo tiene patrones random porque es como se carga pero nosotros aquí podríamos seccionar o podríamos generar otros tenemos aquí este por ejemplo es que está ahora con el interface pequeñito y no se ve bueno mira aquí en efectos por ejemplo podríamos cambiarlos por otros aquí tenemos nueve efectos bueno diez efectos incluyendo el random y cada uno nos va a hacer un tipo de destrucción del sonido dividiéndolo en el tiempo aquí tenemos todo el compás y lo que hacemos es que podemos partirlo subdividirlo o dejar uno solo y utilizar un efecto por ejemplo aquí hemos puesto el de repetición todo el rato pues de esa manera podremos hacer cualquier efecto ya os digo tenemos el rebobinado el reverser etc básicamente si quieres hacemos una recapitulación de lo que de lo que tenemos en un interface de música claro claro adelante bueno pues eso como hemos comentado tenemos la línea de tiempo donde vamos a ir escribiendo todo aquí sería esto tenemos aquí nuestros nuestros patrones que fuéramos escribiendo y de esta manera podemos ir creando su inicio su estrofa su estribillo su puente etc su final todas las secciones o una sección o una parte o una canción pequeña para el jingle o lo que sea ¿no? a partir de aquí lo que hacemos es una vez que tenemos escrito aquí las melodías las armonías que queremos con los instrumentos nos lo llevamos a la mezcladora ¿por qué? pues porque desde la mezcladora un segundito desde la mezcladora perdón es que se me está yendo a las otras pantallas desde la mezcladora vamos a poder darnos volúmenes a los grupos de sonidos para poder empastar una canción final que es lo que va a salir por el máster digamos ¿no? podemos ir añadiendo pues otras otras pistas para por ejemplo baterías cuerdas baterías piano bueno piano entraría en cuerda pero bueno para que melodía ¿no? melodía o voz voz y bajo entonces pues para iríamos creando la batería luego el bajo luego las armonías la melodía y luego a partir de ahí construimos las armonías el bajo etcétera depende de la manera que queramos atacar el tema pues no sé Paco a ti si te ocurre alguna pregunta pues es que en realidad lo estoy pensando y no sé por dónde profundizar porque son muchas cosas en las que querría comentar desde sidechain y de todo sí bueno yo creo que lo que primero marea cuando vea una interfaz así es de que tantos botones tantas opciones así como que dices pues yo no le entiendo mejor lo cierran y ya este no no pero bueno la idea es perderle el miedo ¿no? perderle esa parte de le decimos bueno si se puede pero pues dónde tiene lo básico dónde tiene los instrumentos dónde tiene cómo ponerle un ritmo dónde tiene cómo poner entonces yo creo que con eso para que le vayan perdiendo el miedo para que le vayan entrando y vayan conociendo la interfaz ¿no? claro sí sí por eso me gusta que que tú lo veas desde la desde la visión de alguien externo porque realmente yo para mí yo los veo familiares sé lo que hace cada botón pero no sé si a la gente le queda claro porque parece que es muy complicado hay muchas cosas no en realidad no estos son las mira podemos quitar todo a ver si soy capaz ¿veis? podemos deshabilitar todo y lo que hacemos aquí es esto es la parte donde construimos nuestras canciones ¿no? con los patrones los patrones son los las unidades de las figuras musicales ¿no? donde vamos a poner una repetición un compás o medio compás podemos hacerlos del tamaño que queramos esto podemos agrandarlo y podemos seguir haciendo aquí y hacerlo del tamaño que queramos esos cuadritos ¿qué representan? esos cuadritos rosados y grises bueno pues mira los tiempos o las repeticiones ¿o qué son? todo esto es un compás ¿no? todo esto es un compás que una canción cada vez que damos una vuelta o sea ¿cómo explicar lo que es un compás? una canción se compone de unidades musicales ¿no? unidades que se repiten como tú dices una canción entiendes donde se vuelve a repetir el patrón y vuelve a empezar y es una continuación ya sea que te fijes en la batería o te fijes en la melodía que se repite del bajo o lo que sea siempre vas a detectar que es la siguiente vuelta o la siguiente pues eso es un compás tenemos un compás dentro de un compás tienes las divisiones bueno es una redonda ¿no? y luego tienes las divisiones a negras esto es notación musical no sé esto cómo vais pero bueno una vez que tienes negras pues luego puedes tener corcheas ¿no? ya tendríamos corcheas bueno mejor lo escuchamos tendríamos claro por ejemplo tendríamos cada compás ¿no? pues cada compás sería esto vamos a poner el metrónomo bueno no vamos a poner el metrónomo porque no se va a oír bien vale tenemos cada compás pum pum si nosotros le hiciéramos cada cada corchea pues el típico charler ¿no? que va repitiendo todo si le hiciéramos así mi corchea bueno el doble ¿no? podríamos hacer atresillado etcétera la corchea está representada por algún determinado tiempo o algo así si es una cuarta parte cuando es un compás de 4x4 los compases pueden ser 4x5 4x4 12x5 lo que la gente suele oír son los 3x4 los 4x4 algún 5x4 algún 5x4 habéis oído también la canción de Misión Imposible por ejemplo esos son 5 pero ese 5x4 que así que que significa en español ah bueno ah vale vale espera eh lo puedo cambiar aquí en el un segundo Project General Settings aquí vale numerador y denominador yo aquí puedo hacer que tenga eh 5 golpes en cada corchea no sé si me explico o que tenga 5 5 5 eh corcheas en todo el compás por ejemplo si tenemos un 5x4 hoy ves aquí nos van a nos aparece otro grupo de 4 porque tenemos otra corchea añadida ¿entiendes? de esa manera lo que lo único que estamos haciendo es que cuando ponemos el metrónomo el acento no lo va a dar cada 5 corcheas en vez de cada 4 o sea en realidad tú puedes montar un ritmo encima de otro porque no te van a encajar pero cuando tú quieres ceñirte a mira esto es un 5x4 no quiero que hagas otra cosa quiero que hagas esto ¿por qué? pues porque luego cuando están tocando varios músicos utilizan eso para hacer los cortes o sea en jazz funciona porque todo el mundo tiene un tempo y tiene una armonía en la que están trabajando y a partir de ahí improvisan pero siempre están ceñidos a una estructura que luego pueden deformar o camuflar o estirar y retorcer de mil maneras pero siempre están dentro de ese esqueleto musical de ese esqueleto de tempo de armonía o lo que sea bueno a ver en este caso esto sería ya más tema notación musical y más teoría musical que si queréis profundizar os recomiendo pues tanto Jaime Altozano como otros youtubers que hay que sí que hacen explicaciones más exhaustivas sobre diferentes tipos de ritmos o diferentes escalas o ese tipo de cosas ok ok la gracia es que bueno como ya eso he escuchado porque la gracia de esto es que podemos ir probando de oído cuando estamos construyendo un tema no hace falta que que tengas muy claro exactamente claro lo que quieres hacer y lo escribas porque no es una orquesta no necesitas decirle a 100 músicos como tocar o que tocar aquí puedes ir probando y puedes ir construyendo de todas maneras lo de los tempos esto que os acabo de explicar no os preocupéis mucho porque ya te digo que lo normal es que sean 4x4 la mayoría de los temas o 3x4 ya te digo y bueno ya habéis visto como se cambia aquí se cambia también aquí mira ves aquí en el MMS te lo ponen a la vista tienes aquí el tempo y aquí tienes esto y aquí pues lo mismo como ves cuando bajo el 2 me parte en 2 y cambia otra vez o de 6 o de 7 o lo que quisiéramos en realidad con esto con el tema de tempos que se pueden poner de patrones musicales y tal puedes ver miles de grupos miles de ejemplos de canciones que se utilizan como ya digo en Misión Imposible utiliza 5 un vals utiliza 3 y el resto de música que oímos en la radio utiliza 4x4 prácticamente el 100% no sé por dónde más tirar porque porque mi idea a ver voy a ser sinceros mi idea inicialmente era haberme puesto a crear un tema de cero e intentar llevar la explicación en el momento pero hoy bueno estoy un poquillo cansado del trabajo y eso y no nos tiene el mejor momento para componer y para esto lo básico es que estés fresco que estés pues en un momento en el que estás inspirado que tienes alguna idea por ir rondando en la cabeza entonces te vas a sentar te vas a poner a escribir la melodía básica ya te digo en base al piano que lo tienes aquí y vas a poder elaborar el resto de la canción con esa idea inicial que tenías de la nada y luego a partir de una vez que te vayas complicando pues verás que igual que en diseño en blender hay partes que no que te puedes ir complicando y luego te metes en un lodazal y dices madre mía tengo que volver a empezar o esto esta parte no me ha gustado nada la voy a quitar entera por supuesto que te va a pasar porque al final es un proceso creativo en el que tienes que tener en cuenta que vas a tener que deshacer muchas cosas y es ensayo y error yo ya os digo que intentáis no tener ese reparo de es que no entiendo los botones bueno tampoco es que sean las mejores interfaces en el mundo del audio o sea siempre tienden a ponerlo todo abarrotado todo en pantalla todo por duplicado aquí play aquí también y aquí también play y aquí también en todos los sitios también lo hace también tienes cien mil cosas esto los selectores por todos los lados pero bueno luego en realidad cuando te acostumbras al workflow sí que sí que buscas con la mirada ¿dónde está esto para organizarlo? por ejemplo yo tengo aquí esto aquí desplazado ¿no? ahí aquí desplazado esto y uff es que he estado tocando con el piano lo he grabado y se ha quedado así bueno pues yo podría darle a cuantáis entonces me lo ajusta a la métrica más cercana ¿no? eso es cuantizar esto es una herramienta muy típica de MIDI porque te permite grabar o coger sonidos coger el tempo de algún archivo MIDI aunque no esté cuadrado en el tempo podemos cuantizar lo que se quede exacto bueno la verdad es que hay mil cosas por probar aquí en el MMS yo creo que probablemente hagamos otro vídeo en el que en el que os explique algunas cosas más porque lo que estaba haciendo yo tampoco me ha llevado mucho pero ya te digo ha sido el otro de los otros ejemplos bueno hice una canción con el MMS que os quiero enseñar y aquí lo que hice fue imitar la banda sonora de Harry Potter pero partiendo de sonidos nuestros los que os he enseñado sonora Gracias por ver el video. Por ejemplo, esto es un ejemplo que hice un día que sí que estaba un poco más inspirado, con los mismos soundfont que os he pasado. Lo que pasa es que esto ya lleva un poquito más... es más orquestal, no está tan basado en el patrón rítmico, aunque sí que tiene percusión aquí. Estos son los típicos sonidos. Con esto simplemente ya hay muchas películas que te hacen una secuencia. Por ejemplo, los protagonistas metiéndose en un terreno peligroso. Percusiones. O ese tipo de claves sonoras. ¿Qué más tenemos? Tenemos, aparte de la percusión, unos coros. Bueno, no son perfectos, pero empastan bastante bien con todo... con el resto de la canción. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, yo qué sé, por ejemplo... Un piano. Y aquí, pues, como os decía antes, tenemos las armonías. ¿Escucháis? Tiene una... o sea, tenéis que hacer el oído un poco también. Pero cuando luego ya estéis más acostumbrados a construir algunos acordes y tal, ya sabréis hacia dónde tirar y hacia dónde te puede sonar bien y tal. Lo que mejor funciona es intentar sacar otras canciones, intentar coger una canción de otro artista o de una película e intentar reproducirla dentro del piano roll. Aunque sea de una forma muy básica, pero os va a ayudar a entender cómo funcionan las variaciones entre las notas, la potencia de una octava o de una quinta. No solo eso, sino, bueno, os va a ayudar mucho a la métrica. Cuando tú oyes una canción, generalmente no está todo clavado, sino que tiene pequeñas subdivisiones y aceleran o deceleran el ritmo, la sensación de ritmo. Bueno, de esa manera, lo que vas a poder crear es contrapuntos, efectos y otras historias sin salirte de la melodía. O sea, son como complementos, son figuras que complementan a otras figuras. Por ejemplo, una vez que tenemos construido pianos y tal, ¿qué más tenemos por aquí? Pues eso, aquí emite unos coros que son parecidos a estos coros de aquí, pero como más sintetizador, más para que dé un aspecto como fantasmal, una cosa más misteriosa y lúgubre. Bueno, es lo que os digo, es luego intentar llevarte los sonidos que vas a utilizar al sentido que le quieres dar a la canción. Tampoco vas a estar forzándote, o sea, no vas a meter un sintetizador de electrónica en una banda sonora de música clásica. A priori, puedes utilizarlo. Lo ha hecho Vangelis, lo ha hecho Jean-Michel Jarre, lo ha hecho el hombre este, ¿cómo se llama? El que hizo la banda sonora de Solaris también, que no me acuerdo ahora de cómo se llama. No sé, hay varios artistas que sí que trabajan las mezclas extrañas, pero tienen una idea, un concepto muy claro de antemano. Y a partir de ahí, pues, intentan proyectar su idea. Por supuesto, la primera versión de cada idea, generalmente no vale mucho, pero te ayuda a concretar lo que quieres conseguir después. Y al igual que cuando estamos esculpiendo, hay una, como dice, no sé qué modelador lo decía, que hay una barrera, es la barrera del asco. No sé si era Odín o no sé quién lo decía. Comentaban que había una barrera del asco, que es desde que empiezas hasta que empieza a molar, hay una parte en la que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Voy a borrarlo y voy a empezar otra vez. Pero si continúas un poquito más y lo trabajas, llegas a un punto en el que, oye, ya empieza a tener cierto estilo y te anima a continuar, te anima a terminarla. Y eso es importante, hay que tener en cuenta que no nos va a quedar una canción genial. Ya veis que yo mismo ahora me pongo a improvisar y no me ha salido bien porque no estoy inspirado y no me viene ninguna melodía chula a la cabeza. Entre eso y que, bueno, estamos probando sonidos un poco al tuntún, bueno, pues a veces te puede quedar una canción chula y a veces no. Pero lo importante es intentar plasmar tus ideas e intentar ser capaz de que la idea que tú quieres llevar a tu pantalla sea, o sea, que sepas llevarlo, ¿no? Que tengas esas herramientas. No sé, Paco, ¿tienes alguna pregunta que me quieras hacer? Pues yo veo muy completo los programas, los veo muy, o sea, que tienen muchas herramientas que puedes hacer ahora sí, si sabes a lo que vas y si sabes cómo está el programa, se ve que puedes hacer cosas impresionantes, cosas ahora sí de mucha calidad y con muchos elementos. Yo creo que tal vez haga falta, como tú dices, varias sesiones en las cuales le vayamos perdiendo el miedo a esa interfaz que le digamos, ah, sí, es cierto, por aquí ya está el piano y por aquí está el otro y por aquí está el este. Eso es, sí, sí. Yo creo que es más eso que otra cosa, ¿no? Sí, o sea, esto es como, no sé cómo decirte, la música es mucho, pues como los, igual que los DJs, tiene su colección de discos, ya saben qué temas funcionan bien, o sea, ese tipo de conocimiento y de cultivar una biblioteca, ¿no? Aquí funciona también, aquí al igual que, bueno, en el 3D también, vas haciendo tu colección de objetos, tus texturas, tus materiales que te gustan, que están bien hechos, todo eso lo vas haciendo con el tiempo y vas haciéndote tu colección que te va a dar tu peso, ¿no? Ya te da algún bagaje que cuando tú vas a ponerte a hacer un tema o vas a ponerte a hacer una escena, ya tienes eso ahí, ya puedes tirar de recursos, ¿no? Esto es igual, esto es, como ya os digo, os he pasado todos a granel y los he metido todos en la misma carpeta y me he vuelto loco hasta yo ahora mismo buscando, pero, bueno, no está mal, tenéis ahí para ir probando e ir buscando sonidos y seguramente que encontréis algunos que os van a gustar un montón y, pues, a partir de ese vais a empezar a componer algo, algún sonido, aunque sea muy simple, pero, pero yo creo que, bueno, que intentéis hacer algo, intentad hacer alguna cosita y, no sé, también, ahora mismo estoy con la dicotomía del FL Studio y el LMS, pero, ¿tú qué crees? Que deberíamos, para el próximo capítulo, enseñar LMS solo, ¿verdad? Pues yo sí, yo sí creo que sé, porque va a ser el que van a poder bajar ellos más fácilmente, que van a poder experimentar sin ningún problema, ¿no? Yo creo que sí. Eso es. Vale, pues, sí, pues el siguiente, el siguiente capítulo intentaré tener mucho más claro el concepto de workflow. Ahora mismo soy capaz de, pues eso, podemos hacer un tema así, pero hay cosas que puedo hacer en Fruity que no os puedo enseñar en el LMS porque aún no sé cómo va. Entonces, bueno, pues dejadme que juego un poquito más, id jugando vosotros también y vamos hablando por el Discord y vamos viendo qué temas podemos hacer. Si alguno tenéis algún proyecto de que queráis mirar, me podéis comentar y os he hecho una mano o podemos meternos en el Jits y continuar mirando cosas. Y nada, sobre todo que no le tengáis miedo al sonido, ¿sabes? Que tanto a la hora de sonorizar un vídeo como a la hora de hacer un tema, es ponerse y cacharrear un rato. O sea, una vez que ya tienes tus instrumentos seleccionados, te garantizo que no vas a tardar tanto en componer. Pues sí, yo creo que tu propuesta es muy interesante, digo, que ahora sí que ellos experimenten, que ellos conozcan y que tú vas a estar ahí al pendiente de las preguntas. Y pues ya ellos van a decir, oye, pero ¿cómo se le da el play? ¿Cómo se le da acá? ¿Cómo se le genera un tono? ¿Cómo se saca el piano? Y pues ya tú y les irás guiando y con eso creo que la clase ya va a ser más interactiva, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo como lo estamos haciendo en diferidos, es más complejo el tener ese feedback de la gente, que nos pregunten por cosas concretas, ¿no? Sí. Pero igualmente lo podemos hacer, el que quiera nos puede preguntar y podemos resolver esas dudas, ya digo, en Jitsi y aparte se comentaron en el vídeo del siguiente capítulo. Y nada, bueno, yo qué sé, no sé si quieres comentar alguna cosa más o... Yo solamente te digo que lo veo bastante interesante el tema, entonces creo yo que va a tener un buen auge, buena aceptación de los compañeros y pues yo creo que ahí va a ir, se va a ir viendo cómo se desenvuelve y van a salir las dudas. Entonces yo creo que ya está bastante, como que ya se redundó en el tema de cómo se edita, cómo se generan las notas, qué es un piano, etc. Sí, más que nada eso, que vierais lo que es el piano roll, el timeline, cómo funciona, cómo puedes cargar instrumentos y luego esos utilizarlos en patrones. Yo creo que esa es la idea más básica y que tenéis que interiorizar, porque es, digamos, el esquema mental con el que vais a construir las canciones, sea cual sea el programa. Vale, pues es uno que no quería tampoco hoy aturullaros mucho, porque hace falta que os cuente cosas, hacía falta que os explicara ciertas cosas, pero claro, cuando voy a explicar una pista os tengo que explicar primero lo que es un instrumento, lo que es un envío, lo que es un, ¿sabes? Es complejo, pero bueno, no hace falta saber todo eso para utilizarlo. Puedes escribir, puedes utilizar, puedes hacer música, digamos. Yo lo veo muy bien, te felicito. Bueno, pues muchas gracias. Sé que no soy el mejor explicándome, pero intento que os sea útil en al menos un poquito. Sí, 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 yo creo que para muchos va a ser útil esta herramienta. Perfecto. Pues nada, pues me alegro, me alegro que el que haya estado, que se haya disfrutado, nos lo podéis comentar por los comentarios y nada, espero que os haya gustado y haremos más entregas con más detallitos. Gracias. Pues muy bien, muy bien, Oscar. Pues así está, ya con esto finalizamos esta segunda entrega de Dando la Nota. Los esperamos, los esperamos con su asistencia en la próxima entrega y los esperamos también que estén participando en el Discord, haciendo sus preguntas, ahora sí, este, y que el Maestro Neve les va a responder con mucha, con todas las ganas del mundo. ¿Sale? Pues nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao. No me da más la cabeza, tío, he tenido que abortar misión porque se me está quedando el cerebro derretido, de hecho me están sudando las orejas, que me voy a quitar esto ya.